¿Querés jugar todos tus juegos retro favoritos en un solo lugar? Retroarch es la mejor plataforma para emulación. Gratis, multiplataforma y llena de opciones. En este vídeo te voy a enseñar a instalarlo, configurarlo y cargar tus primeros juegos, sin vueltas. Primero entramos a la página oficial de Retroarch. Ojo, no descarguen de cualquier lado, siempre de la web oficial. En principio nos dice que Retroarch no es un emulador en sí, sino una interfase para emuladores. Está disponible en varias plataformas y nos explica qué son los núcleos en Retroarch, cosa que veremos más adelante. Tenemos también las novedades y una pequeña demo, pero vamos a lo que nos interesa, que es descargarlo. En la parte de downloads, seleccionamos la versión estable y esperamos a que termine la descarga. La instalación es igual que cualquier programa. Siguiente, 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 instalar. Mientras se instala, les comento que con Retroarch van a poder emular cantidad de sistemas, como por ejemplo Atari, Amiga, NES, Super NES, PlayStation, PlayStation 2, Nintendo 64, Sega Saturno y un largo etcétera. Este programa les va a proporcionar los cores, que son los emuladores, y ustedes tienen que tener las ROMs. La primera vez que lo abrís, la interfaz puede parecer confusa, como un menudo de PlayStation 3 retro. Podemos ver que tiene cantidad de opciones, pero por el momento vamos a ir a la parte de ajustes. Acá vemos que podemos cambiar las opciones de la interfaz de usuario, del video, del audio, de la entrada que vamos a usar, configurar el teclado joystick, la latencia y una lista interminable de configuraciones. Tenemos el historial, favoritos, imágenes, videos, la cantidad de opciones que tenemos, daría para hacer un video aparte. En este tutorial nos vamos a centrar en lo básico, que es instalarlo para poder ejecutar nuestros primeros juegos y disfrutar. En Retroarch, los núcleos son programas que actúan como emuladores individuales para consolas, PCs o dispositivos específicos, permitiendo a Retroarch correr juegos y contenido de esas plataformas. Para usarlos, primero se descarga un núcleo desde el menú de Retroarch, y luego se carga el contenido compatible con ese núcleo para empezar a jugar. Cada núcleo está diseñado para emular un sistema de hardware concreto. Por ejemplo, un núcleo puede simular una Super Nintendo, mientras que otro puede simular un juego de PC como Quake 1. Ahora vamos a descargar núcleos para Super Nintendo, Game Boy Advance y Playstation 1. Listo, ya tenemos los emuladores preparados sin descargar nada raro de internet. Para eso vamos a cargar contenido, buscamos en el explorador de archivos el juego y finalmente seleccionamos cargar contenido. En mi caso voy a probar un clásico de Super Nintendo, Super Mario World. Como ven, el juego anda perfecto. Igualmente, al ser un juego antiguo, no necesita demasiados recursos. Hoy en día, en una PC estándar, se pueden ejecutar este tipo de juegos sin ningún problema. Ahora ya podes jugar como en la infancia. En esta sección voy a mostrar algunas configuraciones que podemos cambiar para una mejor experiencia de juego. Empecemos por el mando. Para configurar lo, vamos a Ajustes, Entrada, Asignación de Retropad. Elegimos el control y en la parte inferior configuramos los controles, ya sea si vamos a jugar con un teclado o con un joystick. Después de configurar, tenemos la opción de guardar el perfil del mando que aplicará la configuración automáticamente cada vez que se detecte ese control. Como extra, les voy a mostrar cómo aplicar shaders a los juegos. ¿Querés que por ejemplo el juego se vea como en tu tele los 90? Aplicamos un CRT y listo. Para eso, cargamos el juego. Apretamos F1 para que aparezca el menú. Bajamos hasta la opción Shaders. Cargar preajuste de shader y elegimos un shader CRT. ¡Gracias! 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 Ahora ya sabes instalar RetroArch. Configurar emuladores, cargar juegos y hasta personalizar la imagen. Ahora ya sabes instalar RetroArch. Configurar emuladores, cargar juegos y hasta personalizar la imagen. Si te sirvió, agradecería tu like, que compartas, te suscribas y me cuentes en los comentarios que juego Retro fue tu favorito. Así también sé que tutoriales querés para la próxima. Nos vemos en el siguiente video. A jugar Retro sea dicho.